Hola, mi nombre es Fernando, ya me ha presentado Sara. Voy a hablar de Data Answers, que es una forma de gestionar datos para sacarles el mayor rendimiento posible. Sobre todo he estado enfocado a las pymes. Ahora mismo el problema que tienen las pymes, por un lado, toda la digitalización que les falta y las empresas que ofrecen esa digitalización no bajan tanto a las pymes como pueden ser a otras empresas grandes. Y por otro lado, grandes cuentas, que en este caso, por ejemplo, es el Ayuntamiento de la Roza, porque estamos aquí, que lo que quieren es tener información sobre esas pymes para poder ayudarlas en su día a día, pero no llegan a ellas porque tienen que hacer encuestas, que, bueno, las encuestas, pues, sale lo que sale, cómo sale y quién responde a ellas, ¿no? Entonces, ese es el problema que existe. Y la solución que se propone, bueno, pues es hacer una consultoría a estas pymes, mucho más personalizada, obviamente, de tal forma que les ayudamos a digitalizarse y con su consentimiento también, por supuesto, extraemos unos datos de estas mismas pymes. Con esos datos, lo que hacemos es crear un silo de información, un cuadro de mando grande, que después sería la cuenta grande la que consumiría para poder dar un mejor servicio a sus, bueno, pues a las pymes que está estudiando. Que en este caso, pues, es el Ayuntamiento de las Rozas con unas pymes, pero podría ser Pfizer con las farmacias de las Rozas o podría ser Mao con los bares de Madrid, ¿vale? Ahora mismo, el tamaño del mercado, pues, se habla de dos millones de pymes en España, más de 14.000 según la web universidad en las Rozas. Y, bueno, pues, según el país, en 2020 el 10% solamente usaban inteligencia artificial y el 7% usaban Big Data. O sea, que hay muchas que todavía pueden adoptar esta tecnología. El modelo de negocio, pues, claramente sería un pago por servicio con las pymes y con las grandes cuentas, pues, depende. Si es un proyecto que quieren para ellos solos, pago por proyecto, y si no, pues, un pago por suscripción a ese cuadro de mando que, bueno, pues, tendría acceso a la cuenta que se suscribiera. A la hora de contactar con las pymes, pues, a través de las organizaciones públicas que existen, ¿no? Cepime, las comunidades de Madrid, los ayuntamientos y demás. Y las grandes cuentas, pues, contactarlas con los canales clásicos, ¿no? De negocio. Lo que, bueno, lo explica un poco, pero lo que nos diferencia, sobre todo, la competencia es que existen consultoras que hacen consultoría de datos y son muy buenas y se conocen, pero no llegan tan abajo a pymes como puede ser una farmacia de un barrio. Y, por el otro lado, existen grandes plataformas de datos, como el INE, Statista o Google Data, pero no ofrecen la granularidad que busca una gran cuenta a la hora de dar servicio a sus pymes, ¿no? Entonces, juntar las dos cosas y crear valor para ambos. Un poco los pasos a seguir serían buscar un negocio que realmente necesitara de este estudio, ¿vale? Y empezar a trabajar con las pymes que tengan este en común para poder juntar los datos y crear este cuadro de mando. Esto lo hemos validado ya con el Ejército de Tierra. Hicimos un, pues hace un año ahora mismo, hicimos un cuadro de mando con todos los contagios del coronavirus y, pues desgraciadamente, los fallecidos, ¿no? Y juntaba toda la información de las entidades públicas que tenían datos sobre esto. Lo creamos, se lo presentamos al Ejército, nos dijeron que les gustó mucho y, de hecho, lo están utilizando ahora mismo porque, bueno, pues les ha valido. Perdón, comentar que también se propuso hacer eso mismo no solo con datos públicos, sino con todo el tema de las aguas fecales que se podía detectar antes el virus. Entonces, al final, es eso, contactar con los laboratorios, extraer la información, ayudarles a digitalizarse, extraer esa información y, por el otro lado, el Ejército de Tierra tenía esta información para prever el virus. Y eso es un poco el Data Answers. Una pregunta graciosa para acabar. No sé si os imagináis comprar un coche sin indicadores de gasolina o temperatura del motor y tal. Pues yo creo que no. Yo no me compraría un coche sin indicadores de velocidad, pero hay gente que concibe una empresa sin tener indicadores de cómo va su negocio. Entonces, en Data Answers vamos a intentar ponérselos. Y hasta aquí. Agradecer a Explorer, al Ayuntamiento de las Rozas y a mi mentor, José Luis, que no ha venido, pero también lo agradezco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!